En estas iglesias hay muchos cristianos que podríamos llamar de ambiente, los bautizaron cuando eran niños, hicieron su primera comunión y son de ambiente porque solo su cristianismo consiste en su misa del día domingo, son cristianos de ambiente. Con ellos no puede contar ni Jesús ni la iglesia y lastimosamente muchos de ellos están muy tranquilos, hay que despertarlos, estimados hermanos. El Evangelio de San Lucas nos habla muy claramente que Jesús primero preparó su jerarquía, los doce apóstoles los llamó, después llamó a otros setenta y dos que podríamos llamar los laicos en la iglesia y a todos los mandó a predicar el reino de Dios, los mandó a sanar a los enfermos y expulsar espíritus malos. Esto lo vemos en el capítulo noveno de San Lucas cuando había enviado a los apóstoles y en el capítulo décimo de San Lucas cuando envía a los setenta y dos discípulos. Los mandó a predicar el reino, a sanar enfermos y a expulsar espíritus malos. Usted lo puede encontrar claramente en el capítulo décimo de San Lucas cuando el Señor envía otros setenta y dos y esto es muy importante. El Señor nos llama y nos envía al mismo tiempo y esto es muy importante. Por eso un cristiano ambiental nada más, ese no es cristiano propiamente, no le agrada a Dios ni a la iglesia. No nos llamó el Señor sólo para venir un día domingo muy puntuales para participar en la misa, no, discípulo quiere decir aquel que fue llamado por Jesús porque él es el que nos llama. Se sirve a veces de otras personas para llamarnos, pero para que tengamos nuestro encuentro personal con él, venga la conversión y para que después nos sintamos comprometidos a ser discípulos de ayudar para que otras personas se salven. Todos, no necesariamente vamos a ser predicadores, pero sí evangelizadores. Y esto es muy importante. Y el día de hoy es el caso de que cada uno se pregunte, yo soy cristiano ambiental o ya soy discípulo y misionero. Esto es muy importante porque muchos no lo son. Jesús primero invitó a unos cuantos que van a hacer más tarde su jerarquía. Dice San Marcos, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos. Lo primero, estar con él, conocerlo, tener su encuentro personal con Jesús y después enviarlo. El Señor envía a todos, a nadie lo deja sin enviarlo. Y a los primeros que llamó, tuvieron que dejar sus redes. Los encontró en su trabajo de pescadores, tuvieron que dejar sus redes. Cada uno de nosotros debe soltar algo para servir al Señor. San Mateo era un empresario, tenía su empresa de corrupción. Y cuando el Señor se le presenta a Mateo, vengo a llamarte para que te vengas con... Aquel se asustó, está viendo lo que estoy haciendo. Tuvo que hacer una opción. Iba a dejar su negocio que le daba buenos ingresos o seguía aquel carpintero. Que no le podía ofrecer nada. Y él se levantó y siguió a Jesús. Esa fue su opción. Esa fue la red que él tuvo que soltar. Cada uno de nosotros debemos soltar algo para poder seguir a Jesús. Y Jesús sí nos dice, si alguno quiere seguirme, primero. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Yo quiero ir por el camino fácil, por el camino del dinero, del placer. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz de cada día. Cada día el Señor nos pide una obligación, una cruz que llevar. Y sígame. No pretenda ir adelante de mí, sino atrás de mí. No pretenda indicarme cuál es el camino, sino sea obviante. Siga el camino que yo le indico. Eso nos dice el Señor. Y eso es indispensable. ¿Por qué algunos son cristianos ambientales? Porque nunca aprendieron qué quiere ser discípulo. Cristiano no basta con que a uno lo bauticen y ya entra uno en la iglesia. Tiene que tener su encuentro personal con Jesús, con su conversión y darle el sí al Señor. Dejar sus redes y ayudarle al Señor a salvar almas. Para eso nos ha servido. Después de un tiempo de tenerlos al Señor, de estar con ellos, de formar comunidad, de haberlos evangelizado, el Señor les hizo una pregunta clave. ¿Quién soy yo para ustedes? Y fue ahí cuando Pedro, en nombre de todos, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le aclaró, Pedro, esto no te lo puede haber revelado tu cerebro. Esto es obra de mi Padre. Y nosotros ahora sabemos que es por obra del Espíritu Santo. Pedro dio en el clavo. Pero el Señor le dijo, esto es por obra de Dios. Y es el Espíritu Santo, el que nos lleva a encontrarnos con Jesús, no sólo como un personaje famoso de la historia, sino como el enviado de Dios, Mesías, el ungido de Dios. El que no sólo es hombre, sino es Dios y hombre. Y que viene esencialmente para morir en la cruz, porque era el único medio para que fuera perdonado el pecado de los hombres. Así es que, eso fue lo que el Señor hizo. Y sigue haciendo. El Señor comenzó a enviar a sus apóstoles. Primero los envió a evangelizar acerca del reino. Los envió a sanar enfermos y expulsar espíritus malos. Bien claro en el capítulo noveno de San Lucas. Ahora, al principio los apóstoles le fallaron al Señor. Un papá llevó a su hijo que sufría ataques de epilepsia. Y dice aquí el evangelio que eran producidos por un mal espíritu. Y los apóstoles seguramente hicieron lo que le habían visto a Jesús. Pronunciaron las mismas oraciones y nada. El muchacho se ponía peor. Hasta que vino Jesús y entonces él, con una palabra, liberó a aquel muchacho del mal espíritu. Y se le fue la epilepsia. Los apóstoles más tarde, aparte, muy humillado, le preguntaron al Señor, ¿por qué no hemos podido? Les faltó fe. Les faltó oración. Les faltó ayuno. O sea, estaban aprendiendo y por eso fallaron después. No iban a fallar. Después hasta la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Después los pañuelos de Pablo bastaba que se los aplicaran a la gente y quedaban sanados. Ahora, iban con el poder del Espíritu Santo. Ya no eran simples servidores, sino con el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Ahora, el Señor, a todos los que manda, en primer lugar, les pide que invoquen la bendición de Dios. Lo primero, vayan en nombre de Dios. Primero, la oración. Aquí no se trata de una empresa del mundo. Se trata de algo eminentemente espiritual. Y se comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo claramente, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por lo tanto, lo primero, la palabra de Dios que esté en medio, que vayamos invocando el nombre del Señor. Después el Señor fue muy claro con ellos. No los quiso encañar. Les dijo a ustedes, los mando como corderos en medio de lobos. Entonces, no estén llorando después, ya se los había advertido. Y eso lo debemos saber. Y lo experimenta el que es cristiano comprometido. Los cristianos de ambiente saben por qué nadie los persigue. Porque nadie se da cuenta que son cristianos. Solo por su misa del domingo. Nadie se da cuenta que son cristianos en su manera de ser. Por eso no los persiguen. Pero a los otros el Señor les dijo, los mando como corderos en medio de lobos. Pero no los mando como tontitos. Les dijo, deben ser sencillos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. No los mando como tontitos. No, de ninguna manera. Pero eso sí, no estén reclamando y llorando porque el lobo los quiere devorar. No, si para eso van ustedes. Al lobo no le conviene el cordero. El lobo está en la oscuridad, no le conviene la luz. El cristiano de luz lleva la luz de Jesús. Le molesta al que se comporta mal. Al que va por camino de sordidez, de corrupción. Le molesta. Un cristiano comprometido molesta en una oficina del gobierno en donde tantas personas quieren ver cómo van por caminos torcidos y aprovecharse. Y el que está más arriba se aprovecha mejor muchas veces. El cristiano no. Y eso molesta en una oficina. Y entonces lo comienzan a perseguir. Y Jesús le dice, yo ya te lo había dicho. Yo te mandé como cordero en medio de lobos. Si queremos ser cristianos comprometidos, el Señor ya nos advirtió. Nos ha enviado como corderos en medio de lobos. No debemos estallarnos, sino estar preparados. Sencillos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. Y además les dice una cosa rara. No lleven dinero, no lleven las sandalias, no lleven pastón. ¿Cómo va a ser? Seguramente los apóstoles llevaban su alforjita, su bastón, sus zapatos, sus sandalias. ¿Cómo iban a ir sin sandalias? Lo que el Señor aquí quiere acentuar es esto. No se basen en sus cosas materiales. Esta es obra de Dios. No pongan su confianza en las cosas materiales. Le voy a poner un ejemplo que se repite mucho. ¿Va a haber un retiro espiritual? Bueno, entonces hay que buscar el salón. Hay que buscar los predicadores, los del canto, el orden. Todo está muy bien. Pero no han rezado. No se ha pedido la ayuda del Señor. Y el Señor dice, si el Señor no construye la casa en vano, se cansan los albañiles. Se tiene todo muy bien montado al estilo del mundo, pero falta la bendición de Dios. Si el Señor no construye la casa en vano, se cansan los albañiles. Entonces puede ser un retiro muy bien organizado. Miren, los felicitamos. Qué organización tan buena. Pero nadie se convirtió. Faltó lo principal, la bendición del Señor. Y en eso debemos estar atentos. Y esta es una trampa en que uno cae con mucha facilidad. Uno quiere quedar bien. Organicé bien todo. No falló nada. Pero faltó la oración. Faltó lo principal. Si el Señor no construye la casa en vano, se cansan los albañiles. El Señor también les dijo, los voy a enviar de dos en dos. Para que nadie se crea autosuficiente. Que siempre necesitemos de los demás. Necesitemos de la comunidad. El Señor formó comunidades. Y por eso prometió bendición a la comunidad. Donde dos o tres se ponen de acuerdo. En mi nombre, ahí estoy yo. El peligro es yo. Y los demás me salen sobrando. El que hace eso va sin la bendición del Señor. Los manda de dos en dos. Y si caes, no va a haber quien te levante. Y todos estamos expuestos a caer. Y entonces necesitamos de la comunidad. Necesitamos. Nos manda de dos en dos. Y dice el Señor, cuando lleguen a una casa, comiencen diciendo, la paz en esta casa. La paz de Dios. Y esto quiere decir que la persona que es enviada por el Señor debe dar testimonio. Si es una persona conflictiva, que a donde llega, levanta el polvarida. Hay inquietud. Esa persona donde llega, ese no es cristiano. Ese tiene el nombre de cristiano, pero no tiene la paz de Dios. Entonces no puede llevar la evangelización. Lleva conflicto nada más. Los demás dicen, yo no quiero ser como este. Y entonces se está alejando a la gente en lugar de atraerla. Por eso el Señor dice, lleven la paz. La paz del Señor entra en esta casa. El cristiano que entra, lleva la paz del Señor. Los manda de dos en dos entonces. Y eso es muy importante. Ahora, acentúo esto. El Señor primero, su grupo escogido de los apóstoles, a quienes ordenó sacerdotes en la última cena. Hagan esto en memoria mía, una orden. Y esto lo acentúa San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde describe cómo fue la institución de la Eucaristía. Ahora, los manda y los respalda con poder. El Señor respalda con poder a los que Él manda. No van solos. No van desarmados. Van con el poder del Señor. Ahora, quiero acentuar lo que les pasó a los 72 que llamó el Señor. Les digo, los laicos en la iglesia. Primero la jerarquía. Después los laicos. Los mandó. ¿Y a qué ellos fueron? ¿A qué los mandó? Si usted lee el capítulo décimo de San Lucas, dice, los mandó a promover el reinado de Dios. A sanar a los enfermos y expulsar espíritus malos, laicos. No sólo para sacerdotes o para cristianos de primera categoría. A todos los 72 los mandó. Y cuando ellos regresan, capítulo décimo de San Lucas, contento, Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Y el Señor les dice, ¿de qué es esta ella? Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. Y esto es muy importante. El laico es enviado también por el Señor con poder. Para llevar la palabra, para sanar a los enfermos y para expulsar espíritus malos. Entonces, es un compromiso para todos. La jerarquía y los laicos, a todos el Señor nos manda eso, a difundir el reinado de Dios, a sanar enfermos y expulsar espíritus malos. Algunos ya cortaron con tijeras, eso no, eso de enfermos y espíritus, no, 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 eso no. Pero si esto lo dice el Evangelio, a eso nos mandó el Señor. Y entonces, por eso, nunca, no ven esos problemas, no me meto yo. Es que a Él le gusta eso de liberación. ¿Cómo que le gusta? ¿A quién le va a gustar? Es una obligación del Señor para todos nosotros. Pero Él nos da el poder. Y si no lo hacemos, le estamos fallando. Y entonces, esa no es la iglesia que Jesús quiso. La iglesia de Jesús es una iglesia de discípulos y misioneros con el poder del Señor. Que no se extraña a los laicos, como era primera vez. Señor, hasta los demonios no se obedecen en tu nombre. Y qué bien dijeron, en tu nombre. Se dieron cuenta que no era su poder, sino el poder del Señor. Y el Señor les dice, yo sé de qué se extraña. Y eso tiene que decirle el Señor a los laicos comprometidos, de qué se extraña. Que tú puedas sanar enfermos en mi nombre, expulsar espíritus malos en mi nombre. Y que haya cambiado la persona a la cual le hablaste en una camioneta. Que haya cambiado su vida, si yo te mandaron con el poder. Y eso nos debe animar a todos nosotros. Esto falta mucho en la iglesia. Pues se le tiene miedo a estas cosas. Se le tiene miedo a estas cosas como que fueran extrañas. Entonces, vayan a leer el Evangelio. Capítulo noveno de San Lucas. El Señor a su jerarquía la prepara, dice. San Marco dice, lo llamó para que estuvieran con él, lo conocieran bien. Por eso les hizo la pregunta clave. ¿Y quién soy yo para ustedes? Y Pedro fue, tú eres el Mesías. El Hijo de Dios. O sea, el ungido de Dios. Muy bien, Pedro. Pero te quiero aclarar esto. Tu cerebro no llega hasta ahí, Pedro. Esto es iluminación de mi Padre por medio del Espíritu Santo. Nos añadiría ahora. Y entonces Pedro y los demás van captando poco a poco. Pero eso no pasó. Cuando mataron a Jesús, ellos ya no se creyeron con poder para nada. Se fueron a esconder. Y dudaron de Jesús también. ¿Será este o no será el Mesías? Tomás hasta se fue de la iglesia. Dudó. No, este no es el Mesías. O sea, no es fácil. Pero después cuando resucita el Señor, los perdona, les ayuda y les renueva su poder. Y ese es el poder que tiene la iglesia, la jerarquía y los laicos. Y yo les digo algo más. Yo he visto laicos que tienen más poder de sacerdotes para sanar, para expulsar espíritus malos. El Señor le da el don a aquel que lo toma y lo ejercita. Y el otro le tiene miedo y desconfianza. El Señor no va a obrar por él. Yo he visto laicos que tienen poderes más grandes que nosotros los sacerdotes. Porque confían y se lanzan en nombre del Señor y van. Y el Señor les dice, ¿y ustedes de qué se extrañan? Si yo les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones. Esto en la iglesia hay que promoverlo mucho. La iglesia de Jesús es una iglesia con el poder de Jesús, no el poder de nosotros. Y en la iglesia, insisto, hay un montón de cristianos ambientales o culturales. Ellos mismos se dieron el nombre de cristianos. Porque de chiquitos o chiquitas les dijeron que a ti te bautizamos. Entonces ya eres cristiano. Y es cierto. En ese momento, el Espíritu Santo comenzó a actuar en ellos. Así como el Espíritu Santo comenzó a actuar en Juan Bautista desde el seno materno. Comenzaron a ser templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comenzó a dirigirlos para que se abrieran más. Tenían el Espíritu Santo, pero no estaban llenos todavía del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es sólo para los que se abren más. Si el otro se queda cerrado, el Espíritu Santo a la fuerza no lo puede llenar. Le dará señales, le dará signos para que el otro se abra y cuando se abra lo llene. Entonces, todos nosotros aquí presentes tenemos el Espíritu Santo porque fuimos bautizados. Si alguno no ha sido bautizado, tiene que acercarse a algún sacerdote y platicar de cómo bautizarse cuanto antes. Ahora, llenos del Espíritu Santo no digo que estén todos los que están aquí. El Espíritu Santo sólo logra llenar al que se abre. Y a uno lo tienen que abrir a base de mucha oración y predicación porque uno es muy duro. Y uno dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero uno dice, pero no se le ve. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero es muy distinto tener el Espíritu Santo y ser, estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, se va a manifestar el poder del Señor. Les decía que la iglesia de Jesús es una iglesia carismática con los dones y poderes que el Señor nos dio. Los laicos muy contentos regresaron, pero acentuaron muy bien. Señor, en tu nombre. Es decir, con tu poder, hasta los demonios nos obedecían en su nombre. Ellos no tenían esa experiencia. No tenían esa experiencia. Hermanos, sintámonos enviados por el Señor. Ser cristiano no quiere decir ser cumplidor de una misa el día domingo. Y yo soy bueno porque todos los domingos voy a misa hasta comulco. Se está engañando. El Espíritu Santo debe despertarlo y tal vez los despierta por medio de la predicación. La fe viene como resultado de oír la predicación, dice la Carta a los Romanos. Sirve para despertarnos. Bueno, ¿a quién he curado yo en nombre de Jesús? ¿A quién le he llevado la palabra de Dios y Él ha cambiado su vida? ¿A quién le ha ayudado cuando tiene malas presencias y tiene miedo? Yo soy enviado por el Señor, no con mi poder. Sin el poder del Señor estoy derrotado de entrada con el espíritu del mal, porque el espíritu del mal es inteligentísimo y poderosísimo. Pero cuando vamos con el poder de Jesús, le ponemos el pie encima. Por eso cada uno debe preguntarse muy seriamente, ¿a quién he evangelizado? ¿A quién he sanado? ¿A quién he ayudado a liberarse de presencias malas? Estimados hermanos, el Señor nos llamó a todos. Él nos fue a buscar. Él nos ayudó a encontrarlo. Él nos pregunta, ¿y quién soy yo para ti? Y le preguntamos, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que me ha salvado y me mandas para salvar a otras personas. Hermanos, que nadie sea cristano ambiental, sino discípulo y misionero. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya. Gracias.